Hay un milagro en el anterior, ojalá que estoy junto a su seda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que estoy junto a su seda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ya se encuentras una nueva herida, que te enseña la poesía de haber amado y quebrada tu prensa. Seguro que al rato estarás volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estarás volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta melancolía, solo sé que el que no hace la pala no está en el loco. Ojalá que estoy junto a su seda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que la vida puede dar una escuela.